Y las leonas que continúan camino a la defensa del título en la Champions Trophy en Sydney dieron vuelta el marcador ante Inglaterra con los tantos de Sole García, Carla Rebecki y Noel Barrio Nuevo. La victoria ante el conjunto inglés por 3 a 1, dirigidas por el chapa Carlos Retei, sumando su tercera victoria consecutiva en esta Champions Trophy. Están a un paso nada más de conseguir la final que se va a disputar el domingo. Fue clave una vez más la mejor jugadora argentina, Luciana Aymar, para revertir el marcador y conseguir entonces el tercer triunfo al hilo de las leonas 3 a 1, esta vez sobre Inglaterra.